Marbella. Desde pequeño me acuerdo que íbamos a nadar con los amigos en un río, sí. Cuando entré al Barça en Camp Nou, la verdad que fue bastante duro. Nada más de despertarme voy a rezar, antes de dormir también. Antes de empezar los partidos suele rezar y ya está. Bueno, me acuerdo de los finales de la Champions League que solía haber en Costa Rica. La sonrisa. No me acuerdo. Bueno, tardó mucho en contestar. Bueno, al ping pong en casa con amigos, sí. No sé. No. 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 No.